Música Mi nombre es Sonia Aidebera Gómez, soy gerente general de Super Express del Noreste, SDSB, miembro de Canacar. Y bueno, la experiencia que vivimos en esta semana de capacitación pues ha sido muy enriquecedora y nos motiva a seguir pues trabajando para mejorar nuestros procedimientos y poder conseguir un mayor número de clientes, tener más alcance dentro de nuestro giro que es el transporte de Canacar. Mi nombre es Richard Ojeda Domínguez, vengo de la empresa Autotransportes Refriker. Con base a la alianza que hicieron entre Canacar y otras empresas, nos dieron un curso bastante bien, en el cual nos enseñaron mantenimiento, tres tipos de software para llevar lo que es obviamente también capacitación, sistema de gestión, facturación y control de gastos. El día de hoy, como todos los cursos, fue excelente. Parte de los profesores o catedráticos que nos dieron, los cursos pues tienen un amplio conocimiento en el ramo. El día de hoy, por parte de la alianza, trajeron un personal externo, el cual nos capacitó para normas y para saber qué hay que hacer en caso con la Secretaría de Seguridad Pública, que es la Policía Federal. En mi punto de vista final, yo espero que hagan más cursos de estos en apoyo a las MIPIMES. Mi nombre es Gabriela Mendoza, vengo de Materiales Peligrosos. La experiencia que adquirí al venir a este curso, pues es muy apta a mucha información. La información que nos dieron es viable, se puede aplicar a la empresa para tener mejorías, detectar ahora sí que en qué estamos mal y básicamente modificar esos patrones para llevar una administración y una empresa mejor. Bueno, mi nombre es Feliciano Martínez Guerrero, vengo representando a la empresa FEDMA Logistics. Mi ramo en el transporte va más enfocado a la paquetería y a la carga en general. El curso me pareció bastante agradable en el sentido de que vine a solucionar muchas dudas que tenía yo en cuanto al ramo, el cual se lo puedo recomendar a algunas gentes que estén interesados por ciertas cuestiones que muchas veces conocemos nosotros en la práctica, más sin encambio desconocemos los tecnicismos. Gracias por ver el video.